Yo, SFDK, 2007 o 08, vuelven los reyes, los reyes navos de oriente, yo, Acción Sánchez y Sato, la mixtape, yo, suena, va, yo, me sale así de espontáneo, ahora con metro suena subterráneo, fumamos chocolate original, no sucedáneos, tu pez se deshidrata, cata los frutos de esta mata con nata y discos de plata bajo el cráneo, yo soy el rap contemporáneo, yo lo empaño, siento predilección por el cordero negro del rebaño, la música rap, el boom con el clap, el hip con el hop, idiota, en el sur lo escribimos con bota, todos sabemos ya el genio que gasta y la poca pasta, pues saca discos repletos de capa, facturas no contratan, la calle gasta, y acaba en la cárcel jugando a la pelota baja, yo soy el maja, no veas como se rasca, con eso basta, pa' que piensen que te la atascas, yo te hago magia, borras, conozco el atlas, volamos trece horas, duelen las espaldas, por eso vuelvo y lanzo misiles, correré y diles que, diez mil personas ven mi show en Chile, me graban vídeos en concierto con sus móviles, la zona inmóviles, soy como el agua que ya se dormida y la mala vida, me derritió los colos y volví en bravecidas, soy como el ave que migra y anida y la buena vida, me hizo soñar un mundo de fronteras perdidas, voy por la avenida, me salto todas las salidas, el costo o la priva, la bolsa o la vida, dicen que te quiere amiga, pero esa es mentira, pues guarda tus fotos en sus carpetas compartidas, uno, dos, tres, cuatro, tenemos una polla con pibina de retrato, cinco, seis, siete, ocho, el niño güey muere, se muere por tu chocho, el mundo sigue en guerra, yo sigo amando la música negra, el agua, la hierba, el fuego y las piedras, hablo de fumar mierda, de pensamientos de izquierda, dejas que el mundo me muerda, ya le pondré contra las cuerdas, con cuerdas, camino y todo con cuerdas, así que no te hagas la sorda, cerda, mi nombre se recuerda, la S con la F, con la D y con las K, canciones gratuitas, regalos de navidad, tú que me vas a contar, auténticas mis tres sonaban en cinta, ahora en CD la calidad distinta, igual que nuestras pintas, tenemos festivales, video, revistas, mucha más vista, y esta extensa lista de artistas, soy sosa, lonalista, autista, si era un purista, ahora navego con el Windom Vita, con este estilo narcisista, lleno el office de palabras optimistas, me activo toda esta ciudad clasita, la cosa cita, un yonky matante a cita, tenían que mandar esta basura alta, si dermita, soy Sato tu mejor letrista, pues tan por mí como por Scarface, mejor será que os descalcéis, respeto a las culturas, amor por la escritura, tu cuerpo una escultura, y mi miedo a las alturas, mas tu ya sabes que mis ojos nunca mienten, yo soy un animal de los de sangre caliente, voy por la tangente, respeto a todos mis clientes, las luces, la gente, mi sello independiente, dice que te quiere amigo, pero siempre miente, hice un casting pa' serpiente, y le dieron sobresaliente, 1, 2, 3, 4, deforme, grita agarrándose una polla en el sobaco, 5, 6, 7, 8, regalo navideño, espero que te guste mucho, sdkrecord.com, la mixtape, descarga gratuita, sangre de toro. Gracias. Gracias.